Le colocamos un estetoscopio en las orejas para que escuchara los latidos del corazón de la futura bebé. Nuestra amiga Annie. Un día, Annie nos alertó sobre la supuesta agresividad de Sammy hacia la bebé. Sammy, nuestro héroe, había estado ladrando para proteger a Stephanie de esta amenaza. Hola a todos. Soy Dennis y hoy quiero compartir con ustedes una historia increíble que vivimos mi esposo Ronald, nuestro perro Sammy y yo. Todo comenzó cuando descubrimos que íbamos a ser padres, y la preocupación más grande que teníamos era cómo reaccionaría nuestro querido Sammy ante la llegada de un nuevo miembro a la familia. Decidimos involucrar a Sammy en cada etapa del embarazo, buscando la forma más adecuada de integrarlo a nuestra vida familiar. Compartimos momentos emotivos y tiernos, pero lo más memorable fue cuando le colocamos un estetoscopio en las orejas para que escuchara. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. entretenimiento, 2. reflexión y 3. generar conciencia. Estetoscopio en las orejas para que escuchara los latidos del corazón de la futura bebé. Increíblemente, Sammy se mostró interesado y calmado, como si entendiera la dulce espera que estábamos viviendo. Cuando nació Stephanie, Sammy se convirtió en su sombra, su protector constante. A donde iba Stephanie, allí estaba Sammy. Aunque al principio nos parecía un poco extraño, pronto comprendimos que su amor y cuidado eran invaluables para nuestra pequeña. Sin embargo, las cosas tomaron un giro dramático cuando regresé al trabajo y dejamos a Stephanie, al cuidado de nuestra amiga Annie. Un día, Annie nos alertó sobre la supuesta agresividad de Sammy hacia la bebé. Al revisar las cámaras de vigilancia, descubrimos algo aterrador, Annie estaba parada junto a la cuna de Stephanie durante la noche, mirándola de manera perturbadora. Alarmados, llamamos a la policía para investigar, y fue entonces cuando descubrimos que Annie no era quien decía ser. Su verdadera identidad era Katherine, con antecedentes por atentar contra menores. Sammy, nuestro héroe, había estado ladrando para proteger a Stephanie de esta amenaza. La policía detuvo a Katherine, y al revisar las imágenes, confirmamos que Sammy no era agresivo, sino que estaba tratando de alertarnos sobre la presencia de esta mujer peligrosa. La historia tuvo un desenlace impactante, pero gracias a nuestro valiente perro, Stephanie, estaba a salvo. Esta conmovedora historia nos deja con una reflexión profunda sobre la conexión especial que podemos tener con nuestras mascotas y cómo, en momentos críticos, su lealtad y protección pueden llegar a ser cruciales. Aquí algunas reflexiones derivadas de la historia. 1. Instinto protector de las mascotas. La historia destaca el instinto protector innato que algunas mascotas, como Sammy, pueden tener hacia sus dueños. Nos invita a reflexionar sobre la profundidad de la relación que construimos con nuestros animales y cómo, en situaciones difíciles, su intuición puede ser un valioso recurso. 2. La importancia de la confianza. La pareja confió en Sammy a lo largo de todo el proceso, desde el embarazo hasta las alertas nocturnas. Esto nos hace reflexionar sobre la confianza que depositamos en nuestras mascotas y cómo esa conexión puede llegar a ser esencial en situaciones inesperadas. 3. Engaños y amenazas inesperadas. La historia nos recuerda que las amenazas pueden surgir de lugares inesperados, incluso entre personas en las que confiamos. Es una reflexión sobre la importancia de mantenernos alerta y de no subestimar la capacidad de nuestras mascotas para percibir peligros ocultos. 4. La valentía de los animales. Sammy, a pesar de ser un perro, se convirtió en el héroe de la historia al enfrentarse a una situación potencialmente peligrosa. Esto nos lleva a reflexionar sobre la valentía y la lealtad que los animales pueden demostrar en circunstancias críticas. 5. El papel de las mascotas en la familia. La historia resalta cómo las mascotas pueden llegar a ser miembros fundamentales de la familia, brindando no sólo compañía, sino también protección y amor incondicional. Nos hace pensar en cómo estas relaciones enriquecen nuestras vidas de maneras inesperadas. En definitiva, la historia nos invita a apreciar y valorar la conexión única que compartimos con nuestras mascotas, reconociendo su capacidad para ser guardianes y héroes en momentos cruciales de nuestras vidas. Nos deja con la reflexión de que, a veces, los lazos con nuestros animales pueden trascender las expectativas, convirtiéndolos en verdaderos compañeros de vida. Así que, queridos amigos, nunca subestimen el instinto protector de sus mascotas. Sammy no sólo fue el mejor amigo de Stephanie, sino que también se convirtió en su guardián. Espero que esta historia les haya llegado al corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!